A mi viajando por la playa yo miré un par de bueyas en la arena Y a mirarlas yo de pronto imaginé que eran de mis pies las huellas Hoy yo no pude entender por qué eran dos y no eran cuatro las pisadas Siendo que tú prometiste caminar aquí a mi lado en mis jornadas Hijo mío prometí estar a tu lado sin importar tus fracasos Cuando solo un par de bueyas tú mirabas te cargaba yo en mis brazos En mis brazos yo te cargo necesitas fortaleza y continuar Prometí estar a tu lado y sin falta siempre ahí me encontrarás Hijo mío prometí estar a tu lado sin importar tus fracasos Cuando solo un par de bueyas tú mirabas te cargaba yo en mis brazos En mis brazos yo te cargo necesitas fortaleza y continuar Prometí estar a tu lado sin importar tus fracasos Prometí estar a tu lado y sin falta siempre ahí me encontrarás Prometí estar a tu lado sin importar tus fracasos Prometí estar a tu lado sin importar tus fracasos Prometí estar a tu lado para ti Así que ya las lejos